El gobernador regional Nelson Chuy Mejía, acompañado del ministro de la producción, Raúl Pérez Reyes, supervisó la construcción de los desembarcaderos pesqueros artesanales que ejecuta el Fondepes en el distrito de Huacho, provincia de Guaura, así como en Supe, en la provincia de Barranca. Chuy Mejía sostuvo que ambas obras están bien encaminadas, teniendo proyectado la ejecución de un emisor submarino para la limpieza de la bahía huachana, por lo que su culminación será en el primer trimestre del próximo año 2019. Va un avance bastante importante, se calcula que a fines de febrero o marzo debe estar concluyendo esta obra, a pesar que hay algunos adicionales, porque bueno, es natural que siempre suceden algunas cosas similares, pero lo importante es que la obra bien encaminada, la empresa es una empresa serie la que ha ganado la buena pro y continúa dentro del cronograma que está presupuestado. Tiene además un emisor submarino que va a limpiar la bahía y nosotros, aparte estamos siendo otro emisor más abajo, que ya empezamos ya la obra, ya empezamos a licitar los componentes y dentro de poco ya empezamos ya a ejecución. Entonces va a haber dos emisores que van a limpiar totalmente la bahía huachana. Según se detalló, la nueva infraestructura de la ciudad capital de la hospitalidad tiene un avance del 60% y el costo es de más de 25 millones de soles, el mismo que comprende ambientes a base de muros, techo de losa aligerada y vigas de concreto, además de un muelle espigón con puente de acceso, hasta una longitud de 241 metros de largo, plataforma de desembarque entre otros. Un proyecto similar está en marcha en el distrito Supano, con una inversión superior a los 22 millones 600 mil soles, contando con un avance del 50%, un espacio que una vez terminado representará un mayor cuidado de los productos hidrobiológicos que se comercializan y llegan a la mesa de los hogares del ámbito de la región Lima y del país.